Solo camino junto a mi río Triste pensando, solo murmullo vuelvo a escuchar De la montaña baja cantando Pero muy triste viaja hacia el mar Pero muy triste viaja hacia el mar Pero muy triste viaja hacia el mar Debe estar triste por la pobreza Que su camino mordeando va Allá en el alto sus aguas claras Aquí en el barco oscuras van Allá en el alto sus aguas claras Aquí en el barco oscuras van Preso en su lecho mi río pasa Pero se acerca su libertad Sus aguas dulces y hasta ensaladas Ya no eres río, eres el mar 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 Gracias.